Amigos, vamos a tomar el autobús para ir al sur de la República Dominicana, así que miren como es. Aquí la gente entra a vender sus dulces, sus quesos, sus manzanas, sus bizcochos, todo. Que se, que vende queso. Si se fijan, miren. Los asientos son bastante cómodos, bastante acogedores, así que es un transporte cómodo, ven en el aire. No abres. Si abres esto, tiene aire acondicionado, así que así de fácil sube. Aquí en esta parada están todos los, todo el transporte que te lleva a El Espiña, a Azua, a Baní, Ocoa, San Cristóbal. Y a muchísimos lugares de aquí del sur de la República Dominicana. También te, aquí mismo en esta parada, te puede llevar también a Santiago, a muchos, a muchos lugares. Aquí no hay límite de paradas. Con cinsurones de seguridad. En el centro, 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 a las 5. Con respeto a las paradas, se va parando en muchos lugares, ya que eso no es un expreso. Un expreso es el que no se para, o solamente se para para dejar a alguien en un lugar especial. Esta es la parada de pintura, ya sea así, así sea tampoco hay una práctica, pero a otras cosas es el contrario, nada, como lo estuve comentando en pinturales anteriores, desde la parada de pintura podemos tomar un autobús para ir para St. Gistoward, Elías Piñas, La Armada de Parfas, Cocoa, muchos lugares de este país, república, chao.